Y para analizar cuáles son las perspectivas del diálogo con el régimen Ortega Murillo que se reinicia mañana lunes en un momento crucial, nos acompañan cuatro representantes a este diálogo, Víctor Cuadras por la coalición universitaria de la sociedad civil, Marianeli Rivas, presidenta de Amchan, delegada también del sector empresarial, Asalia Solís, abogada constitucionalista, delegada por la sociedad civil y Fernando Sánchez, también delegado de la coalición universitaria. Buenas noches Fernando, Asalia, Marianeli, Víctor, gracias por estar con nosotros. El viernes pasado se acordó una tregua de 48 horas en la que el gobierno se comprometió a retirar a la policía a sus cuarteles y a replegar sus fuerzas de choque. El movimiento que protesta aceptó facilitar el libre tránsito en las carreteras y en las zonas de las universidades. Ustedes dijeron el sábado que esta era una oportunidad para manifestarse sin que los maten. ¿Cuál ha sido el balance de estas 48 horas hasta hoy? Bueno, el gobierno no pudo sostener su palabra y ayer a eso de las 6.30 de la tarde rompió la tregua cuando atacaron a los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria. Eso es una clara demostración por parte del gobierno de que no cuentan con la voluntad política para encontrar paz, justicia y democracia en el país. Lamentablemente una vez más nos decepcionan y siguen demostrando que ya no son capaces de gobernar este país. ¿Afecta eso la convocatoria al reinicio del diálogo el día de mañana? ¿Ustedes estarán presentes en ese encuentro? Por supuesto. Toda la alianza que se ha formado en los diferentes sectores que estamos de parte del pueblo en la mesa de diálogo hemos consensuado que la mejor opción para este país sigue siendo el diálogo y que no vamos a claudicar en luchar porque se consiga la democracia y la justicia dentro de esa mesa de diálogo. ¿Cómo se consigue la democracia y la justicia, Marianely? Ustedes en esta alianza están planteando una agenda común. Dicen que en primer lugar no están los temas económicos, de la seguridad social, como alega el gobierno, sino la democratización. ¿Por dónde pasa la democratización? La democratización pasa por fortalecer las instituciones, pasa por elecciones libres, pasa también porque nosotros los nicaragüenses sintamos que estamos en un país donde podemos elegir, donde nos podemos expresar, donde nos podemos manifestar y no vamos a ser atacados, donde no vamos a tener miedo. Tenemos que entender que este otro país, hace un mes nosotros estamos en un lugar diferente y desde el sector privado estamos conscientes de eso y por eso es que estamos presentando como punto clave en el diálogo el tema de la democratización. El cómo es algo que nosotros vamos a ver en esa mesa, pero que hemos estado trabajando precisamente para asegurar de que no vuelve a pasar lo que pasó hace un mes aquí en Nicaragua y eso es algo que venimos trabajando en conjunto y partiendo del objetivo que la conferencia episcopal dio para el diálogo. Ellos hablan de una revisión del sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia y lo que eso implique. Nosotros al estar en esa mesa de diálogo estamos llevando esto como punto de agenda buscando cambios y esos cambios los vamos a consensuar. La gente en la calle dice que se vayan, lo dicen en Managua, lo dicen en León, lo dicen en Matagalpa, en Masaya, en diferentes partes del país. Lo que están identificando como una llave de salida a esta crisis es el retiro del poder del presidente Ortega y la señora vicepresidenta de Rosario Murillo. ¿Esta unidad lleva ese tema al diálogo o lo plantean de otra forma? Mira, nosotros no somos distintos a lo que dice la calle. O sea, no es que hay agendas distintas. El diálogo por una parte y la calle por otro lado. O sea, nosotros somos mandatados por lo que dice la calle. Y la calle ha dicho justicia, castigo, reparación a las víctimas y ha dicho democracia. Yo quiero llamar la atención precisamente en ese punto que el gobierno se comprometió el viernes con la tregua diciendo el cese de las actividades de las fuerzas de choque. Existe jurisprudencia a nivel de derechos humanos que los gobiernos que son legales no están impedidos de tener fuerzas ilegales. Eso es una violación al principio de convivencia democrática. Es una violación de derechos humanos. Hay jurisprudencia del sistema interamericano y del sistema de justicia universal sobre ese punto. O sea, cuando se comprometieron a cesar las fuerzas irregulares, el gobierno está admitiendo que las controla. Y esas fuerzas irregulares, junto con las fuerzas policiales, son las responsables de lo que ha ocurrido a partir del día 18. Eso hace más ilegítimo al gobierno. O sea, legalmente y con base en jurisprudencia de derechos humanos hace más ilegítimo al gobierno. Porque un gobierno no puede, está impedido de tener fuerzas irregulares. El viernes la población no pudo conocer las discusiones que se llevaron a cabo en el diálogo nacional. No hubo transmisión televisiva como sí ocurrió el día de miércoles. ¿Qué responde el gobierno cuando en esa mesa se hacen esta clase de planteamiento? Bueno, ellos directamente, verdad, con sus estrategias queriendo abordar siempre los aspectos económicos. Pero en ese sentido, ellos estaban pidiendo, verdad, que se desmontaran todos los atrincherados de las universidades. Fue uno de los puntos. Pero nosotros como estudiantes les dijimos que íbamos a disminuir, se podría decir, o a hacer tranques más escalonados y a consensuar y moderar un poco esto. Sin embargo, no íbamos a permitir que estos estudiantes que están luchando ahí por Nicaragua, también al igual que nosotros, y sobre todo porque no tienen garantías de seguridad fuera de estos recintos, iban a seguir ahí. Y se cumplió con los acuerdos. Porque podemos notar como en un poli retiraron distintas, distintas, verdad, separaciones con las vías públicas. Entonces, realmente nosotros logramos acertar en lo que nos comprometimos, pero el gobierno no, porque más allá de una tregua, fue un compromiso, verdad, llamándolo de una mejor forma. Pero cuando ustedes plantean en ese diálogo democratización, y dice Asalia, el mensaje de la calle, que se vaya Ortega y Murillo, ¿cuál es la respuesta? Lo único que nosotros conocemos es lo que dijo el día miércoles el señor Ortega. Y el discurso de Ortega el miércoles pretendía ser el de un gobernante que está en control, por lo menos dirigiendo la represión, pero en ningún momento admitió ni sus responsabilidades, ni su voluntad política para separarse del poder. Daniel Ortega y su esposa siguen oponiendo resistencia a la voluntad popular. Y la actitud que el pueblo nicaragüense no pudo observar el día viernes es que ellos llegaron prácticamente a jugar. Intentaron hacer del diálogo un rifi y rafa dentro del recinto, ¿verdad? Pero creo que nosotros nos planteamos y denunciamos dentro de esa mesa todos los delitos que el gobierno desde diferentes expresiones, desde distintas instituciones ha venido cometiendo. Fue clave la presencia de la CID en esa mesa. Cuando la CID estuvo ahí, fuimos directos y concisos y con pruebas en mano, demostramos ante la CID que la ministra de Salud, la señora Sonia Castro, era cómplice material e intelectual de todos los crímenes cometidos y eso quedó sumamente evidenciado. Hablamos de la culpabilidad del señor Telemaco Talavera y de la rectora de la UNAM Managua y de la UNAM León. Entonces, el pueblo no pudo observar que conseguimos mucho dentro de esa mesa porque todo el teatro y toda la farsa y las máscaras de estas personas fueron destruidas y quedaron claramente evidenciados. El gobierno seguirá oponiendo resistencia, pero si el pueblo está desde las calles y nos unimos cada vez más y somos más, hoy tenemos una actividad de un millón de personas en Managua y si todos nos unimos y ganamos las calles, obviamente Ortega tiene que salir del poder. El sector empresarial, Marianelli, hace dos semanas todavía se escuchaban planteamientos de representantes importantes del sector empresarial que decían se necesitan reformas electorales, se necesita reforma judicial, pero es conveniente que el señor Ortega termine su periodo presidencial hasta 2021 a cambio de que no se reelija más ni él ni su esposa. ¿Esa posición prevalece en el sector empresarial o están acompañando lo que mucha gente demanda y es que se vayan y que se recorte el periodo presidencial? Bueno, nosotros desde nuestro comunicado conjunto que hicimos con COSEP, que hicimos con Asoban, que hicimos con Funides y con los consejeros del COSEP, hablamos de reformas. Nosotros nunca establecimos de manera oficial periodos, etc. Hoy nosotros somos parte de una coalición y esa coalición está llevando una demanda a esa mesa. Algo que vamos a estar viendo son mecanismos y son cosas que se van a discutir en esa mesa. Pero desde nuestro comunicado conjunto nosotros no establecimos fechas, hablamos de reformas y fuimos tan específicos hasta recomendar destituciones, recomendar ley de partidos políticos, etc. Pero hoy somos parte de una coalición y estamos acompañando a los demás sectores en sus peticiones en esa mesa. ¿Cómo afecta el deterioro de la situación económica? Que algunos economistas e incluso el gobierno estiman 250 millones de dólares en pérdidas como resultado de la matanza, la represión y las protestas. Otros economistas dicen 650 millones de dólares. ¿Cómo impacta eso en los plazos políticos para buscarle una salida pacífica a esta crisis de gobernabilidad? Yo creo que eso nos da un mensaje de que tenemos que pensar en Nicaragua. Hoy pensar en Nicaragua implica buscar esa democratización, implica buscar esa justicia precisamente para que no volvamos a vivir lo que vivimos hace un mes y no volvamos a caer en las pérdidas económicas que estamos teniendo ahora. Pero nosotros hemos sido claros y continuamos siendo claros que la justicia, la democratización y la seguridad, que fue algo que tocamos el viernes y por eso es que salió este tema, la atragó a la seguridad de los muchachos, la seguridad de su familia, es prioridad. ¿Por qué? Porque eso nos tiene que sentar las bases para un futuro crecimiento. Pero definitivamente hay afectaciones y queremos soluciones para que esas afectaciones se bajen, pero no reiteramos que en la mesa siguen estando primero la justicia y la democracia. En ese acuerdo que se presentó el viernes se habló en efecto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares para brindarle protección a ustedes, representantes de los estudiantes y otros sectores que han participado en las protestas. Si la CIDH pide esas medidas cautelares, ¿es el gobierno el que tiene que brindarlas? ¿Es el gobierno el que tendría que brindarle protección a ustedes? ¿Se sentirían ustedes protegidos por el gobierno? Está bien, me gustaría aclarar primero de que en ningún momento nosotros nos sentimos, ya lo dijimos en los medios de comunicación y como coalición, de que no nos sentimos respaldados ni seguros con las instituciones que actualmente están dirigiendo por parte del gobierno. Sin embargo, conversábamos con la CIDH y sus dirigentes, los comisionados, que las medidas cautelares funcionan de la siguiente manera. Estas van a tratar de abogar por los jóvenes que somos más vulnerables ante este gobierno que es opresor y que es muy peligroso para nosotros porque no hay seguridad, por medio de un comunicado que ellos iban a dar exigiéndole que a nosotros no nos podía pasar nada. Un comunicado que iba a llegar a nivel internacional con nombres de cada una de las personas que lograban acceder a estas medidas cautelares. Esto es todo un proceso, son entrevistas, son pruebas para respaldar toda esta información y entrar en él. Mañana se conocerá el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto el desborde que se produjo ayer en Masaya, en León, en Matagalpa, decenas, centenares de personas y aquí en Managua todavía continúan asistiendo, heridos, víctimas, familiares de las víctimas. Hay un sentido de reivindicación nacional, de confianza en esta Comisión para que se establezca al menos la verdad. Pero ¿cómo hacer justicia después, en estas Cortes de Justicia y con esta Fiscalía? Yo creo que es importante tener presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Nicaragua por la presión de la ciudadanía. Ahora esta presión de la ciudadanía se va a juntar con la posición que mañana dé su informe preliminar a la Comisión Interamericana. La ciudadanía de Nicaragua le ha planteado también que puedan activar y que son legales otros mecanismos de Naciones Unidas, entre ellos el del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y esto implica, entre otras cosas, que haya una Comisión de la Verdad, aquí una Comisión de la Verdad independiente, formada por personas especialistas en la materia y que tengan credibilidad y que puedan continuar con las investigaciones que ya ha conocido la Comisión Interamericana. Eso es factible, eso es legal, está en los mecanismos de protección de derechos humanos internacionales. Yo creo que así como hicimos la presión para que venga la CIDH, ahora nos toca hacer la presión para que se instale esa Comisión de la Verdad. Víctor, el gobierno en las pocas interpretaciones que ha ofrecido públicamente sobre qué es lo que ha causado esta crisis, la represión, la matanza, lo atribuyen a una conspiración, a una conspiración externa, a una manipulación de, llegó a decir incluso el señor Ortega, intereses legítimos de los estudiantes que están siendo manipulados. Pero en esencia significa un no reconocimiento de que aquí se ha producido una rebelión cívica. ¿Cómo interpretas esa negación de la realidad? ¿Significa que se corre el riesgo de que no haya solución, que haya más represión? Daniel Ortega y su esposa y toda su comitiva de gobierno viven una mentira, ¿verdad? Ellos al parecer viven en algún mundo paralelo distinto al nuestro y van a querer mantener una farsa, como lo han venido haciendo con todas las mentiras que han tratado de montar. Creo que para el pueblo es claro, muy claro, que esto es parte de un sentir popular, esto es parte de un levantamiento cívico, patriótico y justo. Si no fuese así, el pueblo no hubiese resistido ya un mes saliendo a las calles, protestando, arriesgando su vida, porque el pueblo sabe que esto no tiene ni color político ni ningún tipo de financiamiento externo o interno. No existe. Marianelli, Asalia lo saben, todos los sectores que conforman la alianza, que nosotros los estudiantes estamos sin nada y que es justamente el pueblo el que nos ha respaldado. Es justamente el pueblo el que mantiene vivo este movimiento, entonces no habrá mentira que pueda ganarle a eso. ¿Qué ocurrirá mañana? Está convocada esta reunión del Diálogo Nacional, por otra parte se conocerá el reporte preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la gente se pregunta, mañana hay tranques, hay circulación de vehículos, hay más protesta pacífica o se va a imponer otra vez, se acaba la tregua de las 48 horas, van a volver a las calles la policía y las fuerzas paramilitares. Se ha hecho un llamado a que la manifestación pacífica continúe, fue una tregua de 48 horas, sin embargo nosotros seguimos y usando palabras de Víctor buscando transparencia y buscando cómo crear confianza en este proceso. Confiamos en que Nicaragua se va a poner primero, confiamos en que la gente se va a poder manifestar de manera pacífica y si hay campesinos que van a salir a manifestarse y hacer cierres de vía, están en su derecho. Ellos también han expresado que de manera responsable habían estado abriendo el paso para ciertas necesidades, pero eso es un derecho que hay que respetar el derecho de todos. Yo quiero llamar aquí algo que la conferencia episcopal ha mencionado, que hablan de la diversidad reconciliada y en esa diversidad reconciliada es que mañana nosotros como Alianza vamos a ese diálogo. Hace poco más de un año, Amchan y las cámaras de comercio de América reunidas aquí en Managua, ovacionaron por cinco minutos al señor Ortega y lo reconocían como un garante del proceso de inversión y de estabilidad. ¿Garantiza hoy Ortega estabilidad política económica en Nicaragua? Como mencioné, nosotros estamos conscientes de que estamos en otro país, en otra situación y es claro que hoy no tenemos estabilidad. Azalia, vos no estuviste de acuerdo con que en el diálogo se utilizara la palabra tregua, ¿por qué? Pues porque nosotros no somos los agresores. O sea, aquí hemos vivido una represión de parte de un gobierno que durante 11 años ha reprimido al pueblo de Nicaragua, entonces no estábamos en igualdad de condiciones. Y por otro, un asunto de lógica, yo soy feminista que he trabajado mucho en la violencia contra la mujer y nosotros nos oponemos a que una mujer que es víctima de violencia se le obliga a ir a un trámite de mediación. Entonces era ese el punto, pero creo que al final los muchachos al día siguiente, los estudiantes plantearon muy bien de qué se trataba este tema y yo creo que lo más importante de todo eso es que dejó desnudo al gobierno en el sentido de que son los jefes de las fuerzas de choque. Aquí se está reivindicando el derecho de la protesta pacífica, pero también es un hecho de que hay grupos, no se sabe si son pandillas, si están asociados con el gobierno o simplemente dentro del campo de la delincuencia, que se han aprovechado de estas situaciones para lanzar ataques a algunas actividades comerciales, a particulares y otros. Ustedes como líderes de esta rebelión cívica, ¿qué pueden ofrecerle al país en el sentido de si tienen la capacidad de mantener esto dentro de un cauce cívico? Bueno, respecto a eso nosotros hemos sido muy claros y hemos llamado a toda la población nicaragüense, de verdad, a que se manifieste pacíficamente. Y pues realmente lo que estamos observando en Nicaragua, este caos que podemos observar en casos como los que estás mencionando, es culpa del mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque nos han sumergido en una incertidumbre de la población. Pero de igual manera, aprovechando este espacio, hacemos un llamado a las personas que no se dejen engañar, porque a ver, sabemos, claro, nosotros sabemos que incluso infiltrados por parte de la juventud sandinista, se hacen pasar por civiles, atacan negocios y tratan de boicotear cada una de nuestras manifestaciones. Así que nosotros, la misma población, sabemos distinguir a estos malhechores. Víctor, ¿qué puede esperar la nación de este diálogo el día de mañana? ¿Se puede esperar un resultado, un mayor tensionamiento ante un gobierno que hasta hoy nos ha dado una señal de estar dispuesto a aceptar la profundidad de esas reformas que ustedes están demandando? El día de mañana es clave y creo que todos los que estamos dentro de la alianza sabemos que será un día duro, porque ya se van a presentar nuestros mecanismos por los cuales queremos conseguir democracia, justicia y seguridad. Ante esa situación, obviamente, el gobierno opondrá total resistencia. Sin embargo, estamos siendo sólidos y muy frontales en cuanto a las propuestas que llevamos. Entonces, creo que mañana, con mucha esperanza y con mucha confianza en la unidad que hemos creado, vamos a conseguir poner un plazo muy corto de tiempo para que Ortega se retire del poder. Eso es el mayor objetivo que llevamos para mañana, porque obviamente ya tenemos todo un escenario que demuestra que este gobierno no puede mantener en un buen cauce el país. Ya Daniel Ortega, Rosario Murillo y toda su comitiva de gobierno ha demostrado que no son capaces de gobernar Nicaragua. Si mañana harán planteamientos concretos que posiblemente, por lo menos en primera instancia, serían rechazados por el gobierno, debería la población esperar para el día martes, para el día miércoles, otro tipo de manifestaciones de presión de este movimiento cívico. Nosotros llamamos a que la manifestación sea continua. Otra cosa que va a ser importante mañana y es fundamental es la comunicación que la CIDH va a dar al mediodía, porque eso también nos va a dar insumos para temas que queremos llevar a esa mesa. Y la comunicación del diálogo hacia la sociedad, la gente quiere saber qué se discute y qué se conversa en el diálogo. Bueno, los obispos son los responsables y han dicho que habrá una comunicación cada dos horas, pero yo creo que la gente quiere y merece más información. Absolutamente, nosotros también llevamos un planteamiento al respecto, porque nosotros hemos escuchado de la propia conferencia espicopal que el pueblo de Nicaragua es el garante del diálogo, entonces creo que tiene que haber un mecanismo de comunicación eficiente y el pueblo debe saber de lo que se trata, porque ahí hubo cosas el viernes que el pueblo debería saber. Por ejemplo, el canciller de la República dijo que aquí había un golpe de estado de baja intensidad. ¿Cómo es posible que el jefe de la diplomacia de Nicaragua diga semejante cosa? Yo creo que el pueblo tenía que saber eso, ¿verdad? Y otros elementos, pues, que ahí, que tal vez nosotros que estamos metidos en el diálogo no lo vemos, pero los periodistas lo pueden ver o el ciudadano lo puede ver. Entonces creo que sí amerita que haya una mejor situación con la comunicación. Bueno, respecto a esto, es muy importante recalcar que las actitudes de los representantes del gobierno con y sin cámara son totalmente distintas y es que su estrategia y su juego mediático es algo que trata de despistar a toda la población y como jóvenes nosotros también estamos exigiendo que sea televisado, ¿verdad?, en vivo, porque nosotros, si bien es cierto, somos representantes, pero este diálogo también es de toda la población y nosotros estamos tratando de llevar las calles, los municipios, departamentos y barrios a esa mesa de diálogo. Gracias, Fernando, Azalea, Marianelli, Víctor, el país entero. Está la expectativa, por un lado, del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en segundo orden también de la respuesta que el gobierno brindará a esta demanda política pacífica para encontrar una salida a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vamos a una pausa y regresamos con el discurso del Jefe Supremo de la Policía en el Diálogo Nacional sobre la violencia y lo que dicen los familiares de las víctimas en Matagalpa y en otras partes del país. ¿Quién dice la verdad? Ya regresamos.